¿Qué es Eduardo Martín? Es profesor en la Cátedra de Emprendedores de la Universidad Comillas de Madrid y además es un empresario que ha montado ya a su tiernísima edad diferentes empresas en diferentes ámbitos. Eduardo va a terminar esta primera sección del evento y sube aquí para hablarnos de inteligencia colectiva, activismo, energía y cómo cambiar el mundo. Eduardo, por favor. Gracias. Ya se ha perdido todo el misterio. ¿Qué veis en la imagen? Nada. ¿Nada? ¿Seguro? ¿Nadie ve nada? No, un prece. Un prece, no, no, no. Ir más allá, ir más allá del propio blanco. Seguro que si vais más allá y dejáis volar vuestra imaginación, sois capaces de ver mucho más. Si sacáis todo el potencial que tenéis dentro y os empezáis a preguntar cosas, a generar ideas y a empezar a intentar mejorar las cosas o incluso ver qué podéis cambiar, empezáis a ver algo aquí. El lienzo en blanco para los artistas es uno de los momentos más importantes de la acción creadora. ¿Por qué? Porque significa el nacimiento de algo nuevo, de algo que todavía no existe y en este preciso instante puede empezar a desarrollarse y a crearse. Ese es el potencial del lienzo en blanco. El lienzo en blanco puede tomar cualquier forma. Puede ser un panel, puede ser una hoja de papel, puede ser un bloque de barro, un bloque de piedra, pero si lo pensamos más allá puede ser una asociación, una vida humana, una cultura o incluso la sociedad misma puede ser considerado un lienzo en blanco. Yo cuando estoy estudiando y estoy harto ya de estudiar, a ver si acabo ya la carrera y me puedo centrar en otras cosas, o a veces estoy de bajón y quiero desconectar, me pongo a mirar el techo de mi habitación, que es prácticamente en blanco, y me pongo a empezar a imaginar, a imaginar cómo sería el mundo el año en que yo muera. Para que os hagáis la idea, yo cuando era pequeño tenía la locura de intentar vivir 110 años, o vivir en tres siglos diferentes, porque pensaba que eso de vivir en tres siglos diferentes tendría que molar un montón. Y entonces, para pensar cómo va a ser el mundo dentro de 90 años, me hago preguntas súper sencillas. El tipo, dentro de 90 años, ¿cuál será la primera potencia mundial? O, ¿existirán los robots en la calle tal y como en la película de Yo Robot? O incluso, ¿qué dirán los libros de historia de movimientos como el 15M o Occupy Wall Street? ¿Cómo será la educación? ¿Cómo será la política dentro de 90 años, con todos los avances tecnológicos que hemos vivido en los últimos 50 años? O sea, la verdad es que es una cosa que a mí me apasiona y me da energías y ganas para afrontar el día a día, porque veo que en el siglo en el que estamos va a ser un siglo increíble. Y también me da la perspectiva, me ayuda a darme cuenta de la responsabilidad que tenemos todos y cada uno de nosotros de mejorar nuestro entorno y el mundo en el que vivimos. Y en especial, la gente joven de este país y del mundo. Porque con nuestros actos, nuestras acciones y nuestras ideas, construiremos el mundo dentro del mundo durante este siglo. Pero si hay una de las preguntas que me hago, que más me fascina, es si seremos capaces de canalizar todo el potencial de la inteligencia colectiva. ¿Por qué? Porque el año pasado tuve la oportunidad de vivir una experiencia creativa única. El nacimiento del movimiento 15M y acampada Sol. Os preguntaréis, ¿cómo realmente acabé aquí? O sea, pues a través de este tuit. El tuit de un amigo mío que decía, a las 20, Asamblea Ciudadana en Sol. Pásalo. Yo estaba en aquel entonces en clase, miré el tuit y dije, bueno, me salto la última hora de laboratorio y voy para allá. Cuando iba para allá, voy y no tenía ni idea de que realmente sería la última hora de clase que iba a pasar durante esa semana. Porque esa semana, la semana del 16 de mayo al 21, dormí únicamente 20 horas. Fue una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida. Estaba trabajando sin parar, contactando con personas, creando comisiones, haciendo absolutamente de todo. Y fue simplemente increíble. Y tuve la oportunidad de vivir el potencial de la inteligencia colectiva y de las personas humanas en una perspectiva única. Llegué a Sol y había una asamblea de unas mil personas. Esto es una fotografía de un momento después. En la asamblea de las mil personas, había de todo, estaban debatiendo qué era lo que iba a hacer. Se debatía sobre las diferentes comisiones que se iban a crear. E inicialmente se crearon cinco comisiones. La comisión de legal, extensión, comunicación, limpieza y alimentación. Al finalizar la asamblea, dos chicas dijeron, ¿quién se quiere apuntar a extensión? Yo creo que fui el primer loco en meterme en ese berenjenal. No sabía ni a dónde iba. Dos horas más tarde, estaba coordinando la primera asamblea de extensión, que es la imagen que tenéis detrás, donde había 60 personas y tuvimos que dividirlo en 12 grupos de trabajo diferentes. En esa asamblea, desde el primer momento, nos dimos cuenta que lo que se estaba creando tenía el potencial de replicarse de manera muy sencilla en diferentes puntos del país e incluso la posibilidad de trascender fronteras, como finalmente ocurrió. Y era algo que en aquel momento ni nos planteábamos, porque lo único que nos pensábamos era cómo podemos divulgar lo que está pasando aquí a diferentes partes de la comunidad, etc. Y de esta asamblea nacieron unas asambleas más tarde que fueron como diferentes comisiones, como barrios o como extensión nacional e extensión internacional. Para hacerme una idea, ¿cuántos de vosotros habéis participado en el 15M, en DRI o en algunas plataformas? Bueno, uno, dos, bastante gente. Vale, me esperaba menos, así que genial. Pues eso fue el primer día, el 16 de mayo. Esa noche dormí tres horas, me acosté a las cuatro de la mañana redactando documentos y haciendo un poco de todo, preparando la organización online, haciendo listas de mails. Y a la mañana siguiente me levanté a las siete y media, me puse en internet y ve que las 40 personas que se habían quedado a dormir en el sol les habían desalojado. Me llamó un amigo y me dijo, Edu, que no hay nadie en el sol aquí a las ocho. Y dije, pues búscales. Me vestí súper rápido, me fui a un centro social y ahí había 40 personas que estaban intentando decidir qué hacían. Estaban diciendo, nos vamos a Plaza Castilla para intentar ver el tema de los detenidos. Y mientras tanto, las redes sociales estaban ardiendo, éramos trending topic a nivel nacional y se estaba convocando otra manifestación por la tarde. Yo me dediqué a redactar el manifesto que todavía está en la página web junto con otra compañera de extensión. Llegaron las ocho de la tarde y a las ocho de la tarde eso era un detético locura. 20.000 personas ahí, los pequeños grupos de personas que habíamos estado el día anterior no sabíamos qué hacer y de repente se dijeron, no, vamos a empezar a organizarnos. Y de repente ves que empiezan a aparecer tiendas por todos lados, lonas y se empieza a construir un sistema que finalmente fue la acampada y que cada día era algo diferente, era algo único que te exigía aún más. Ese día por la noche había 200 personas trabajando en extensión y era una auténtica locura. O sea, no se podía hacer prácticamente nada. En los momentos de más gente yo decía, esto es un liazo. Yo no puedo estar trabajando aquí, yo no puedo. Entonces, fue una de las experiencias increíbles en mi vida en el que realmente, como he comentado antes, vi todo el potencial que tenemos y de las cosas que se pueden crear. Más tarde, extensión se dividió en extensión nacional e internacional. Yo durante esa semana me dediqué a labores de medios, dinamización de asamblea, hacíamos surgir comisiones de donde no había. Por ejemplo, no sé si habéis conocido la comisión de propuestas. La comisión de propuestas nació cuando en un momento yo, de locura máxima, yo con un compañero digo, oye, ¿te imaginas que hubiese una plataforma virtual que permitiese a los ciudadanos opinar sobre diferentes cosas y 12 millones de personas votasen sí o no a determinada cosa? Y dijo, pues estaría genial, pero voy a coger una caja y vamos a ir repartiendo por la gente que hay por ahí qué es lo que proponen. Y así nació Propuestas. Pero más tarde tuve que volver a los estudios y el movimiento un poco se desvirtuó. Se desvirtuó, se cayó en el tema asambleario, en las tomas de decisiones súper lentas, en todo el problema de sencilla manipulación y ya se perdió un poco el espíritu inicial. Se perdió el espíritu inicial, pero pasé a trabajar en extensión internacional y estuvimos redactando un documento que se llama How to Cook Your Pacific Revolution, que era un documento que explicaba en 22 páginas de manera muy sencilla quiénes éramos, qué hacíamos, por qué lo hacíamos y lo más importante, cómo estábamos organizados. Eso era vital. Este documento se habló de él en la primera asamblea de Moscú, que se hizo del movimiento de Occupy Rusia y luego también en las acampadas de Estados Unidos, de Occupy Wall Street, compañeros de extensión internacional que estuvieron en Estados Unidos lo pasaban en cada una de las acampadas que iban porque veían que el sistema de organización que teníamos en Sol superestructurado no se había replicado correctamente en otros sitios y que simplemente se estaba ahí por fiesta para intentar cambiar un poco el sistema, pero no se estaba trabajando por algo o para algo, que es lo que desde el principio siempre se intentó. Luego vino el 15 de octubre, donde una manifestación en todo el mundo con más de 700 ciudades convocadas a nivel mundial y en el 15 de octubre hay una curiosa anécdota, que es que vinieron unos chicos turcos a Madrid porque la universidad les había financiado un proyecto para estudiar todas las revoluciones que estaba habiendo en el mundo. Porque ellos fueron a Madrid y vinieron y me comentaron Edu, seguramente hemos venido para saber de primera mano qué es lo que está pasando, cómo lo habíais hecho, porque creemos que en 2011 será recordado como el año de las revoluciones. Y realmente, si nos ponemos a pensar, el hecho de que en un mismo año apareciesen en todo el mundo un montón de movimientos muy parecidos es un indicador de que las cosas no funcionan. Si lo hacemos más o menos de nivel cronológico, es todo el Túnez, Egipto, luego vino la Revolución Española, Grecia, Israel, la India, Senegal, Tailandia, China, Rusia, Estados Unidos. En todo el mundo aparecieron movimientos de este tipo con el fin de intentar cambiar las cosas o mejorar el sistema. Y es que realmente algo no funciona en las sociedades en las que vivimos cuando, y ya no digo del tema de la pobreza, de que un montón de dinero sea virtual o que realmente algo está fallando, como comentaba antes Simón. Pero es que en los países desarrollados, si vamos a los datos de la Unión Europea, la Unión Europea predice que para 2020 la depresión será la enfermedad más extendida en los países desarrollados. Esto es algo muy grave. O sea, si realmente la depresión va a ser una de las principales enfermedades, es que la sociedad que estamos construyendo no funciona. Y eso son las personas, somos nosotros los que hacemos la sociedad. Y por eso es la parte un poco negativa, pero también es la positiva. Porque podemos generar el cambio. Podemos generar el cambio, y estoy convencido de que en este siglo veremos ese cambio positivo y transformador a nivel social y que los jóvenes seremos un elemento clave para esto. Y volviendo al lienzo en blanco. Estas cosas que pienso de repente en la habitación o cuando estoy un poco saturado. O sea, el 15M realmente es un laboratorio de pruebas. Estos movimientos sociales son laboratorios que nadie sabe a dónde van a ir. Son instrumentos increíbles para medir realmente la presión ciudadana, pero realmente tienen pocas posibilidades de cambiar las cosas con simplemente manifestaciones o simples convocatorias o las acciones que realizan. No tienen un impacto muy grande. Pero ahora les gustaría plantear otro escenario diferente. Que dejen volar su imaginación y se olviden de preconcepciones antiguas y imaginen, simplemente. ¿Qué pasaría si durante los próximos años apareciese un movimiento o una plataforma o una asociación capaz de englobar a todos los ciudadanos del mundo o de un país o de una comunidad y que fuesen partícipes de un proyecto transformador a nivel social? Esto es inteligencia colectiva. O sea, ¿qué pasaría si realmente apareciese algo totalmente nuevo que acabase con todas las ideologías anacrónicas del siglo XX y dijese, mire, vamos a ponernos aquí a trabajar de manera efectiva con datos y comunicar muy bien lo que queremos hacer? Y vamos a ir poco a poco. Y lo vamos a hacer a nivel local. Lo vamos a hacer a nivel nacional y luego a nivel internacional entre todos. ¿Qué pasaría? ¿Cómo se organizaría eso? O sea, realmente una organización hecha por voluntarios y ciudadanos para ciudadanos. Básicamente un lobby ciudadano. ¿Cómo se organizaría esto? ¿Cómo creen que se organizaría? Porque yo puedo tener el esquema más o menos en mi mente para 5.000, 2.000, 10.000 personas. Pero estamos hablando de a lo mejor una organización que tiene que englobar 200.000 personas, medio millón de personas o incluso más. ¿Qué herramientas tendrían que tener para organizar esto? Realmente es algo que a mí se me escapa de la cabeza. Y me trasciende. Pero realmente, si te pones a pensarlo, es algo que seguramente aparecerá en este siglo. Y que lo veamos. Y será un agente de cambio muy enriquecedor y transformador. Y ya, volviendo otra vez a darle la vuelta y volviendo otra vez con otra pregunta, ¿por qué este lobby no se presentaría a las propias elecciones? Y de ser así, ¿cómo lo haría? ¿Cómo lo haría una plataforma ciudadana de gente que se desconoce, que no se conoce de nada, que han trabajado a lo mejor dos meses juntos? ¿Cómo se presentaría a unas elecciones? ¿Cómo haría ese proceso? ¿Y cómo se eleccionaría a sus candidatos? Porque una de las cosas que se comentaba en el 15M y más se gritaba es que no nos representan. Y la pregunta es, ¿y quién te representaría? ¿Cómo haría esa plataforma, ese lobby ciudadano que piensa transformar la sociedad y cambiar las cosas y mejorar el mundo, que al fin y al cabo es lo que todo, en nuestro pequeño corazoncito, pensamos y creemos, hacer esas elecciones, ese proceso? Mediante elecciones internas por YouTube. Allá fue cuando ya dije, Edu, se te ha ido la cabeza, se te ha ido la cabeza, dedícate a estudiar, no hagas otra cosa, ya está, no puedes. Pero realmente, o sea, es una herramienta brutal, o sea, tampoco es tan locura pensarlo. Bueno, un poquito. ¿Cómo se haría esto? este sistema que voy a plantear ahora conlleva sus propios problemas y peligros, pero seguramente que también habría soluciones a esos problemas y peligros que se plantearían. ¿Qué pasaría si realmente dices, vale, cualquier ciudadano puede presentarse a unas elecciones, nacionales, municipales, lo que sea, pero, ¿cómo se hace ese sistema de elección? Pues, primero, al nivel más bajo de todos, al nivel de barrios. Pues imaginaros que Pepe del Quinto y Antonia de la calle de enfrente deciden presentarse a las elecciones y son candidatos y junto con otras diez personas se deciden presentar. Pues toda la gente del distrito que estuviese en la plataforma o en el movimiento ciudadano podrían votar y se votarían a las tres personas y las tres personas que más votos recibiesen subirían al siguiente nivel. El siguiente nivel podría ser un nivel de distritos o de ciudades en función del tamaño. La gente que fuese electa en ese periodo subiría a un siguiente nivel que sería el nivel de ciudades. El nivel de ciudades luego iría al provincial, que más tarde iría al autonómico y más tarde iría al estatal. La verdad es que este sistema de organización podría ser rento, pero permitiría realmente la posibilidad de elegir al propio ciudadano quienes quieren que se le representen y un sistema totalmente diferente al establecido. Pero es que, si nos ponemos a pensarlo, la política no ha cambiado en los últimos años y realmente son los que en última instancia adquieren e incorporan todas las innovaciones tecnológicas y sociales. Pero se verá. Y el... el lienzo en blanco. Al fin y al cabo, estas locuras de pensamientos son únicamente conjeturas. Son lienzos en blanco que cualquier persona podemos crear. Así que, simplemente imaginen y créenlo. Muchas gracias.